Se acerta a un UAV de la respuesta, allá de aquí. ¡No hay allá de aquí! UAV listo para despliegue. Los sensores están captando un objetivo. El enemigo ha destruido su UAV. Número 1 de la Mquez... Lo vio que ustedes han llevado a poder bajar a los grandes pasiones. Los hablan los muertos de colo sonidos por el año 2000. En la parte más grande de los grandes pasiones del estado disponibles. Uy, este es el Áfilo de la Mquizá, va a ser el áfiloamericano. Un gran balear, ni no hay una especie de la humanidad. Los animales, los animales. ¿Hablan los animales, los animales, los animales? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!